¡Suscríbete al canal! Un ranking sobre mis bandas sonoras favoritas de Chucky Un vídeo que la verdad es que me ha gustado mucho Así que te mando un saludo Gracias, te dedico el vídeo Y ahora, ¡comenzamos! En el puesto número 5 he situado a la banda sonora de Muñeco Diabólico 2 Es una banda sonora que a mí personalmente me gusta mucho La compuso Graeme Rebel Y no va a ser la única vez que veréis este nombre en este ranking Y ya veréis un poquito más adelante por qué Graeme Rebel creo que hace un gran trabajo en esta película Sobre todo porque le da ese toque infantil Esa música de juguete que le da Axisplay 2 Es bastante interesante y mola muchísimo escucharla Pero considero que hay otras mejores bandas sonoras dentro de la película Y sí, es mi película favorita Pero no todo lo que tiene es bueno Así que en este puesto La banda sonora de Muñeco Diabólico 2 De Graeme Rebel En el cuarto puesto he situado a la banda sonora de la película Muñeco Diabólico 2 La película original compuesta por Joe Rensetti Como podéis ver aquí es una película que me gusta bastante Ya lo sabéis todos Y la banda sonora aunque me parece rara También me gusta Esto fue una edición limitada a 1200 unidades Y está firmada por el director Tom Holland Y por el compositor Joe Rensetti Así que oye, bastante bien Esto demuestra que me gusta bastante la banda sonora Pero sigo pensando lo mismo que con la segunda Hay otras bandas sonoras que le superan Esta tiene temas bastante extraños Realmente esos toques de violín Que se recuperaron más adelante en Kurs De la que también saldrá en este ranking Pero bueno, creo que es una gran banda sonora En el tercer puesto la ya mencionada banda sonora De Kurs, de la maldición Creo que Josep Loduca hizo un grandísimo trabajo Recuperando parte de la esencia que vimos en la primera película Y otorgando nuevos temas bastante interesantes Para la maldición Hay que decir que Josep Loduca va a repetir Como compositor de la banda sonora De Cult of Chucky Por lo tanto vamos a tener una banda sonora continuista Que es lo que me gusta de las sagas Que todas las bandas sonoras tengan por lo menos Algún tema de unión Cosa que Chucky todavía no tiene A Chucky no se le reconoce un tema Que haya aparecido en todas las películas Así que es posible que ahora Sí que tengamos esa continuidad en la banda sonora Además que Josep Loduca ganó el galardón De una de las mejores bandas sonoras del año 2013 Por la maldición Así que este puesto está más que merecido En el segundo puesto he situado a la banda sonora De Pino Donaccio Para la semilla de Chucky Y si algo bueno tiene esa película Sin duda es la banda sonora Una banda sonora muy diferente A la que habíamos escuchado antes en la saga Pero que está bastante bien Por ejemplo la intro La canción de la intro mola mucho Aunque es cierto que la película No sea tan buena como su banda sonora Creo que la banda sonora de la semilla Es muy muy buena Y sobre todo muy destacable Y en el segundo puesto Vuelve Graeme Rebel Y es que fue el compositor de la banda sonora Tanto de la segunda película Como de la cuarta Aunque no lo parezca Porque los temas son totalmente diferentes Porque la forma de componer La partitura de Bright Es muy diferente A lo que hizo con Muñeco Diabólico 2 Aún así Es la mejor para mí Banda sonora que tenemos De toda la saga A falta de escuchar Claro Lo de Cult of Chucky Pero creo que es una banda sonora Que acompaña genial Tiene temas muy muy buenos Durante toda la banda sonora Pero ya no solo la instrumental Sino también los temas Como por ejemplo Los de Rob Zombie Static X Etcétera Hay muchísimos temas rock En esta película Que merecen muchísimo la pena Entonces Entre la banda sonora instrumental Y las canciones de los artistas Creo que complementan Una de las mejores bandas sonoras Que tiene la saga Chucky En este caso La de La novia de Chucky De Graeme Rebel Y hasta aquí llegamos hoy Este es mi ranking De las bandas sonoras favoritas Para mí Sobre Chucky ¿Cuáles son las vuestras? Podéis dejarlo en comentarios Como siempre recuerdo Esta es una opinión personal No tiene por qué coincidir Con la vuestra Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Chucky y yo Nos despedimos Dale like Comparte Y suscríbete Para más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!